Tengo que distinguir entre lo que es... ¿Daniel? Perdón. ¿Daniel? Sí. ¿Y es? ¿Daniel? Sí, 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 te oigo. Mira, el movimiento es que acusa un poco de problema de sonido. Cuando estás más quieto, oímos con mayor claridad. Y si te mueres, no puedes bajarte, escucharte. Hay una anécdota muy conocida que habla de un barco que se hunde en algún lado, que no le pasa a nadie, muy lejos de la costa. Y al cabo de un par de días, resulta que de los cientos de pasajeros que llevaba, hay dos judíos que llegan hasta la costa y son los únicos que se salvan. Y no tienen ni un flotador, ni una tabla, ni nada. Los marineros que los encuentran les preguntan, ¿y ustedes cómo se salvaron? Todos los demás perecieron. ¿Nadaron hasta aquí? Y los dos judíos contestan, no, ¿qué nadar? Nosotros no sabemos nadar. Empezamos a hablar de Torán y bien nos caímos en agua. Y todos saben que los judíos cuando hablan de Torán se mueven todo el tiempo y mueven las manos. Sin cesar. Entonces estuvimos hablando de Torán todo el tiempo, moviéndonos así. Y eso nos trajo hasta la costa. Nadaron sin saber nadar porque estaban hablando de Torán. Pero bueno, voy a intentar quedarme quieto. Entonces... Entonces... Esto es buenísimo, así que decirte. ¡Gracias!